¡Maestros trabajadores! ¡No queremos maestros aviadores! ¡No queremos maestros trabajadores! Lo que estamos alegando es que se presentó un caso en el kinder donde hay un maestro aviador. Hay ciertos documentos que avalan. Se llevaron al maestro de educación física que teníamos sin previo aviso ni nada, nada más le dieron un cargo extra. Después nos avisan que ya no había maestro de educación física hasta la fecha. Había un proyecto con el maestro de educación física. Se quedó inconcluso y muchos de los niños se quedaron inconformes, se quedaron a medias. Y ahorita lo que pasa es que estamos alegando de ese recurso. El recurso no nos lo van a mandar porque supuestamente hay una maestra. Esa maestra, aquí hay papeles, está, pero nadie la conoce. ¿El nombre? Sí. Ana Karen. Ana Karen, ahorita te digo aquí el nombre de la persona. ¿El nombre de Ana? La maestra supuestamente se llama Ana Karen Muñoz Salazar. Nadie la conoce, ninguno de los papás la conoce, no ha trabajado. ¿Desde cuánto? La nómina apareció desde hace, me parece que dos años. Ahí nomás nos aparece el recurso y hasta que nos están dando vueltas y vueltas y nos dicen que por eso no nos van a mandar el recurso por ese medio. ¿Este bloqueo va por la mujer hasta qué momento? Hasta que una de las autoridades venga y se presente y nos den una respuesta. ¡No queremos maestros huevones! ¡Queremos maestros trabajadores! ¡No queremos maestros huevores! ¡Queremos maestros trabajadores! ¡Queremos maestros huevores! Comisionada ahí en Educación Física, a mí no me consta, ¿verdad? Pero yo sí tengo nóminas donde nos apareció esta maestra. Incluso nosotros no nos dijeron que iba a estar en nuestra nómina del Jardín de Niños hasta que se descubre, ¿verdad? La tuvieron dos años así. Yo fui a hablar junto con la maestra, con el director de Educación Física en ese entonces, el maestro Andrés Ballesteros, y quedó de resolver. Nunca nos resolvió hasta que yo hablé con la licenciada Tiburcio. Ella nos explicaba que si teníamos maestro que aparecía en nómina, nunca nos iba a llegar un maestro a dar la clase. Entonces, ella nos solucionó y nos mandó al maestro. Esta situación se la explicamos al maestro Javier. Tengo un oficio donde me recibió con copias de nóminas, con copias de comprobante de pago de esa maestra. Y entonces, a mí me apena que diga que yo no recibo a la maestra. Es una maestra que está protegida por el equipo político de la CENTE. Entonces, lo que queremos es un maestro que venga libremente, porque incluso una de las autoridades de Educación Física nos dijo que si queríamos, condicionaban a esa maestra, levantaban un oficio donde le dirían que viniera a trabajar, que no faltara. Entonces, yo digo, ¿cómo verdad? Si a nosotros no necesitamos que nos den un acta, nos condicionen para hacer nuestro trabajo. Entonces, no se trata de un capricho, no se trata de no quererla. Yo a la maestra no la conozco. Entonces, simplemente al leer su historia, que es una maestra que se le pidió que viniera a dar las clases y no vino, pues me habla de su ética profesional, ¿verdad? Y miren que seguimos con el problema gracias a ella y hasta dónde ha llegado. Entonces, yo me pregunto, ¿de veras somos nosotros los que estamos ocasionando el problema? ¿O es la misma dirección que no quiere ceder? Sí, porque incluso el maestro Daniel Celis a mí me dijo que si nos cambiaban a la maestra, quedaba un antecedente, un precedente, ¿verdad? Para que después cualquier otra escuela no quisiera el maestro y no lo aceptara. Pero aquí no se informa que esta maestra dos años nos perjudicó siendo un aviador en nuestro campo. Y aclarar, maestra, aclararle de que no es un capricho y que no nada más tú la rechazaste. Los padres de familia no la quieren. Es más, ahí está la prueba con los carteles que están poniendo ellos ahí. ¿Sí? Porque ellos aclaran de que la maestra, la maestra Charito, la directora, no la quiso. Y no es así. Que digan la verdad. Los padres de familia ni las maestras quieren eso. Las chicas son implican los testes con nuestros sistemas. Las chicas son tan처 cosas. Las chicas son que nunca fueron los esos. Ellos entire been tocando los cuá countermexos. Gracias.